Talenta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenilla Dijay Burak Balkan Baby, let me kiss ya, sexy body, I will be so kind Talenta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenilla Séntame tus besos y mírame en las hojas, dúrame tu amor Am I like the way you push me slowly up and down Baby, let me kiss ya, sexy body, I will be so kind Talenta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte tu serenilla Emilia, dame tus besos y mírame en las hojas, dúrame tu amor Emilia, dame tus besos, quiero tenerte en mis brazos toda la noche En mi cama, quiero amarte, quiero amarte tu serenilla Dijay Burak Balkan Dijay Burak Balkan Por completo Dijay Burak Balkan ¡Suscríbete!